Nosotros hemos cerrado ayer todas las listas y bueno, vamos a empezar a trabajar la campaña. Creo que se tiene que basar en una campaña netamente con propuestas y mirar a la gente, al pueblo de la provincia de Catamarca a los ojos y decirles sinceramente de dónde vamos a sacar los recursos para mejorar la salud, la educación, el salario, la seguridad, el desarrollo productivo que genera empleo genuino. Creo que ese es el gran desafío, no podemos hacer una campaña basada en chicanas o en agresiones, sino una campaña basada fundamentalmente en propuestas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que tiene Gana Catamarca, que es el sector interno dentro del gran frente amplio que es Juntos por el Cambio, no? ¿Ha sido difícil el armado de esta lista, el armado de esta unión que han logrado ustedes? Totalmente difícil, siempre hay cuestiones que a uno no le cierran. Uno de los grandes artífices para conformar este frente Gana Catamarca decidió separarse. Para mí es un dolor inmenso porque es chichisoso, un amigo entrañable de la política, uno de los mejores cuadros políticos que tiene la oposición en Catamarca. Y bueno, yo siento una gran deuda con él, ¿no? De mi parte, de mi parte siento una gran deuda con él. Chichisoso había sido uno de los primeros que lo nombraba a usted para formar este gran frente, que es lo que estuvieron buscando. Por eso digo yo, chichis acreedor de políticos de mi parte, ¿no? Yo voy a conversar con él, por supuesto, somos amigos. Me hubiera gustado que esté acá junto a nosotros. Pero bueno, son las cuestiones de la política, ¿no? Ahora, otro de los análisis que merece, otro de los temas que merece un análisis tiene que ver justamente con las colectoras, ¿no? La cantidad de candidatos a concejales, incluso intendentes, sobre todo en el interior. ¿Qué análisis realizan ustedes? No, dentro del gran frente este que es Junto por el Cambio, son menos que las que va a haber en el oficialismo. Se está hablando de que va a haber hasta cinco colectores de concejales por circuito. Nosotros tenemos mucho menos, pero también creo que no se le puede cerrar la puerta a la participación a todos los que tienen militancia, que les gusta la política. Y hay que ser lo más democrático posible, ¿no? Así que me parece a mí que ese tema siempre es importante que la gente participe y que vea cuáles son realmente sus propuestas, sus ideas, que las puedan plantear, que se pueda debatir con altura, ¿no? Este era el gran frente que buscaba, Anávila, el radicalismo, el pro, usted la parte peronista también de este frente. Y sí, pero también franjas anchas de la sociedad que no se sienten contenidas, franjas anchas del peronismo, ¿no? Hoy recibimos la impugnación a dos candidatos, uno a intendente y otro a concejal, que vienen del peronismo, que son actualmente concejales en El Alto, en el municipio de El Alto, a donde gobierna Ojeda. Tres concejales tiene el Consejo Deliberante de El Alto, dos, todos son peronistas, dos han decidido venir y participar y desde el otro sector lo impugnan. Bueno, yo creo que eso es muy funcional al gobierno de Raúl Jalil. Si nosotros vamos a estar impugnando a todo dirigente peronista que viene a participar acá, que quiere ampliar la base de sustentación de nosotros y que significaría la incorporación de las anchas franjas de peronistas que están hoy disidentes con Jalil, vamos a ser funcionales a Jalil. Así que respetuosamente, con todo el afecto y el cariño que tengo por los integrantes de las otras líneas, les he pedido de que levanten la impugnación, que eso es absolutamente inconstitucional y legal porque la Constitución Nacional garantiza el derecho de participación de todos los ciudadanos.